Ya no vuelve a su pesebre en mi fiel caballo, no vuelve no Ya no relincha de gozo como cuando alguien lo acarició Maldita la suerte perra que de repente se lo llevó Ay pobre mi caballo mayo, cuanto he llorado cuando el murió Y fue en este mismo tiempo, ya van tres años que ayer cumplió Cuando una terrible peste en el potrero se cayó Parece que me llamaba tu pataleo Maldita la suerte perra que de repente se lo llevó